¡Oh! ¡Go! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Ey! ¡Así es! Mi mujer se llama María, mi mujer te dio un color y le dijo chino, chinito, llévame a ver al color Mi mujer se llama María, mi mujer se llama color y le dijo chino, chinito, llévame a ver al color Enseguida fui corriendo a ver una especialista para que a mi mujer la cantara toda prisa me llenó en el consultorio y yo afuera me quedé ¿Cómo? La una Las dos ¿Cómo? Las tres Digo que no se lloran, entonces yo en sí ya no me pasa bien y cuando llega el doctor no va a escutarme del cuento, no le digo así ¡Oh! Y ese fue de mi compay que no es muy grave la cosa mi mujer está jacarandosa mira como baila jacarandosa mira como baila jacarandosa ¡Vamos! Miren que sabrosa ¡Ah carajo! ¡Vamos! El rejizo del Maestro ¿Cómo se llama? Marcos ¡Marcos! ¡Vale Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!